Mi novia 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 Llorando Estás equivocada Únicamente Tapándome la cara Lloraba Lloraba Por la mañana Lloraba Lloraba Toda la tarde Lloraba Lloraba En la madrugada Y de noche no lloraba Y de noche Y de noche Lloraba Y de noche ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!